Gracias por continuar con nosotros. Agradezco la presencia aquí en el estudio de la diputada local María Bárbara Cepeda, a quien no tenía el gusto de conocerla personalmente, pero la veo muy activa, muy activa en redes sociales, en toda la actividad legislativa. Qué bueno, bienvenida, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Y pues así es, andamos muy activas trabajando desde el primer día de nuestra gestión como diputadas. Y vaya que se ocupa, ¿eh? Bastante. Se ocupa porque, pues caramba, el pan de todos los días, y qué bueno que usted esté enfocada precisamente en el tema del trabajo social de la comunidad aquí en Saltillo y en general todo el Estado, el pan de todos los días es la falta de medicamentos en nuestras instituciones de salud, caramba. ¿Por qué se han demeritado tanto el Seguro Social, el Issste, etcétera, etcétera? Así es, es algo con lo que vivimos todos los días, es impresionante la necesidad ahorita en el tema de la salud. Desgraciadamente el gobierno federal no está cumpliendo con lo que dijo que iba a tener un programa de salud de primer nivel, al contrario, creo que hemos estado batallando. Eso cada día es más el problema cuando estamos en las colonias, en el territorio, nos damos cuenta de la necesidad que hay, la gente, las señoras, los señores se acercan con nosotros a pedirnos el apoyo, que seamos la voz de ellos porque van al Seguro Social y batallan con el medicamento o les dan otro medicamento que no es, no hay doctores, los estudios. Entonces, es desgraciadamente y algo tan importante que es la salud y que es lo que mantiene la estabilidad de una familia, la tranquilidad, que es lo primordial, la salud. Diputada, nosotros hicimos un ejercicio periodístico recientemente, fin de semana pasado, que le dimos un seguimiento durante los días subsecuentes y descubrimos, pues a lo mejor no el hilo negro, porque ya todo mundo lo sabemos, pero una persona, si no es que una familia, se gasta entre 600, 700, 800, 900, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, hasta 10,000 pesos una en comprar medicamentos en una farmacia, medicamentos y luego el estudio y luego el estudio y luego análisis y todo para poder llevarlo al Seguro Social y que me puedan atender, caray. Y luego llegas al Seguro Social y, híjole, fíjese que cree, no hay doctor, venga la siguiente semana, quédese con el dolor y tómese este medicamento que igual y le hace bien y venga la siguiente semana y vemos a ver si hay medicamento, hay doctor. Eso mismo le pasó a una compañera aquí en Zócalo Saltillo, a su hermana, después de días y días y días de andar deambulando entre hospitales, entre consultorios y todo, y la doctora le dice, híjole, ya me voy de vacaciones. Sí, así, así es. Eso es el pan de todos los días. Así están y la gente nos lo dice, ayúdenos de alguna u otra manera porque es mucha la necesidad que hay en el tema de salud. Son medicamentos que también son muy caros, teníamos el Seguro Popular, deciden eliminar el Seguro Popular, pero tampoco nos dan una solución a este tema. ¿Qué solución le está dando el gobierno del Estado a estos asuntos precisamente? Así es, mira, en conjunto, en equipo con el Congreso del Estado, los diputados de Saltillo, en los diferentes distritos, en equipo con el alcalde, en el municipio y a través del programa Mejora, que es con el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, en conjunto con todas las secretarías, trabajamos en equipo para darle esa estabilidad y esa calidad de vida que necesitan las y los ciudadanos, los coahuilenses, apoyándolos desde cuando nos solicitan algún medicamento, apoyarlos, escucharlos, qué necesita, cómo le puedo ayudar y de esta manera empezar a gestionar y ver de qué manera se les puede apoyar a ellos. Así es. Y por ejemplo, ¿han integrado algunas redes de apoyo? Así es. Hemos, en lo particular, en mi caso, como diputada en mi distrito. En el distrito. En el distrito. Obviamente, siempre apoyamos cuando se necesita y que nos mandan el mensaje. Es que cuando se desdiputado ya no es un tema de distrito, ¿no? Ya no es de distrito, ya es de todos. Voy a apoyar a los del sur, del norte, del oriente. Te mandan mensaje por las redes y se apoya. Y entonces, hemos estado buscando fundaciones, asociaciones que tienen este tipo de servicios y donde son medicamentos o consultas a bajo costos de oftalmología o algunos, no sé, por ejemplo, de estudios de cadera o estudios que necesiten. Por ahí nos vamos apoyando porque la intención es apoyar lo más que se pueda a la gente que más lo necesita. Diputada, a lo mejor la voy a comprometer de más, pero fíjese que aquí caen muchos, muchos casos de personas que ocupan hasta el más mínimo medicamento, pero que buscan establecer un enlace con alguien que tenga algún medicamento que se los pueda donar. ¿Cómo podría usted ayudar al televidente aquí en Televisión? Claro que sí, con muchísimo gusto les doy, si podemos, no sé, se puede poner las redes sociales. Sí, 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 claro. Si me pueden contactar por Facebook y es que aquí los, pues, porque es María Bárbara Cepeda Boringer. Así me pueden encontrar en las redes sociales por el Facebook. ¿En cualquiera? ¿Facebook? Ajá, sí. Y en el Instagram también, en el Instagram es, espérame, Cepeda María Bárbara, ah, no, María Bárbara Cepeda. En el Instagram es María Bárbara Cepeda. Ay, con muchísimo gusto nos manda el mensaje y vemos cómo les podemos apoyar, porque la verdad que el tema de salud es un tema muy importante y que, como te mencionaba, es un tema que da estabilidad y tranquilidad sobre todo a las familias. Ahí está su página de Facebook, María Bárbara Cepeda Boringer. Así es. Esa es su página de Facebook. A través de esta página la pueden a usted contactar, digo, por alguien que pudiera necesitar, no sé, establecer, o sea, que usted pueda puentear para alguien que necesite algún estudio, algún medicamento. Claro. Porque luego también nosotros servimos también como puente. Hay personas que tienen medicamento y que dicen, tengo este medicamento por quien lo necesite. Yo creo que es lo que nos queda, caramba, después de esta situación que estamos viviendo en el país, pues, establecer puentes de ayuda, ¿no? Exactamente. Tenemos que ayudarnos entre todos y hacer equipo, sociedad y gobierno, como nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme lo ha hecho desde el inicio de su administración, que como todos sabemos es el gobernador mejor evaluado de todo el país y eso, pues, es de reconocerse y aparte, pues, de sentirnos orgullosos que aquí en Coahuila tenemos un gobernador que sí gobierna, que es un gobernador que está cercano a la gente y que tiene esa sensibilidad con nuestra gente. Voy a abusar de su tiempo aquí en el estudio. La seguridad. ¿Qué está pasando en este país? Digo, ayer explotó Jalisco, ¿eh? Tristemente. Narcobloqueos que se extendieron hasta Guanajuato. ¿A dónde vamos a llegar? Así es. Desgraciadamente, pues, tenemos un presidente que, pues, no ha tomado las riendas de nuestro país, que ser un gobierno de la cuarta transformación, pues, ha sido un gobierno de destrucción en donde no ha tomado la responsabilidad, pero afortunadamente aquí en Coahuila, con el tema de seguridad, pues, el modelo Coahuila, que es un trabajo en equipo con los tres órdenes, que siempre está el municipio, está el Estado, está también la Guardia Nacional, todos trabajando en equipo y es esa cercanía y esa comunicación que debe de haber entre la sociedad, entre el gobierno. Bueno, vemos cómo, por ejemplo, aquí en Saltillo, con los grupos de seguridad, por ejemplo, de WhatsApp, que ha sido una política pública exitosísima, no solamente aquí en el Estado, sino a nivel ya ahora sí que internacional. Y, bueno, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que tomar en cuenta y aprovechar como ciudadanos, como coahuilenses, de valorar el tema de la seguridad, que podemos salir con tranquilidad a las calles y que vemos a los estados vecinos que, pues, desgraciadamente, como usted lo menciona, pues, están viviendo situaciones muy alarmantes en tema de seguridad y que, sobre todo, pues, no puede salir uno tranquilamente a la calle a disfrutar en familia, como aquí en Coahuila lo podemos hacer. Y es un tema de voluntades, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, usted lo acaba de mencionar, aquí hay una articulación y una coordinación de órdenes de gobierno y se obtienen buenos resultados. Exactamente. Cuando hay voluntad, como usted lo menciona, creo que siempre hay grandes resultados en todos los ámbitos de la vida. Me llamaba mucho la atención, diputada, y se lo comento, porque lo vivimos en el día con día, nos llegan muchas noticias. De la guardarraya, en la carretera Zacatecas-Saltillo, de la guardarraya para allá, aguas, ni te metas, incluso dicen en grupos de WhatsApp. Parece mentira, pero así es. Hay una guardarraya y pareciera como que son dos mundos. Así es, pues, volvemos a lo mismo. Es el trabajo coordinado, el trabajo en equipo y, sobre todo, la atención que se le brinda a este tema que es tan importante para nosotros. Vemos cómo constantemente tienen reuniones de seguridad y están en constante comunicación entre todos los niveles de gobierno. Y yo creo que eso es parte fundamental. Diputada, algo más que nos quiera compartir. Yo quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado en esta noche. No sé si usted tenga algún otro tema. No, pues, solamente agradecerles muchísimo el espacio y decirles que estamos a su disposición a trabajar en equipo desde el Congreso. Que sepan que las y los diputados del PRI trabajamos en equipo con la ciudadanía y que desde el Congreso alzamos la voz por las y los intereses de cada uno de los coagulenses. Le vamos a tomar la palabra para que usted establezca ese puente entre los que necesitan un medicamento. Y hay mucha gente que tiene medicamento que le puede facilitar a esas personas que lo necesitan. Claro que sí. Con muchísimo gusto. Estamos para servirles y lo seguiremos haciendo con pasión y corazón como lo hemos venido haciendo desde el primer día de nuestra gestión. Bueno, ahí le vamos a estar mandando casos. Casos que nos llegan aquí en Telezócalo Nocturno. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos. Gracias por estar con nosotros. Son las 10 de la noche con dos minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero todavía tenemos más información de interés para usted. ¡Regresamos! ¡Gracias! ¡Gracias!